Te casé con una simple amistad Cuando te pliegue sinceridad Me contaste todo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco Yo pique abierto En amores de ti En amores de ti Te quiero ser parte de mí Así que lo tuyo era mío Yo que era de ti Éramos uno mismo Todos nos sonreían Y ilusionado prometimos Amor eterno Pero no soy feliz Hoy ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿De dónde te has metido? Porque te has olvidado de atrás El otro metido ¿Dónde estás? ¿De qué te has fallado? Me siento como el peor de los tantos Sobre un brillado ¿Dónde quedó tu sinceridad? ¿De mi tenencia hay alguien más? Quiero saber si murió el amor Por favor Por favor Dime dónde estás Baila, 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 baila Me contaste con una simple amistad, con un ente de sinceridad Me contaste todo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco, me fui queriendo Me enamoré de ti, me enamoré de ti Por más ser parte de mí y sin ti, lo tuyo era mío y lo tuyo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonríen Ilusionados, prometidos, amor eterno Pero no soy feliz, hoy ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿De dónde te has metido? ¿Por qué no te has olvidado de pronto, el otro me dio? ¿Dónde estás? ¿De qué te has fallado? Me siento como el peor de los dos, hombre y humillador ¿Dónde quedó tu sinceridad? De tener ese y hay alguien más Quiero saber si unió el amor, por favor Dime dónde estás Dime dónde estás, amor ¡Víbelo! ¡Eso! ¿De dónde está la gente? ¡En Roboré! ¡La gente de San José de Chiquito! ¡Arriba! ¡Eso es potencia tropical, es mío! Como te sentía a tu lado Como el tiempo es un pasador Sí, sí, porque a diario pienso en ti Y bien grita el silenciño No tienen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti Que delisa tu sensibilidad, que locura cuando te sentía muy de cerca Ahora que estás lejos, hacia el universo no es tan Como fue que tú te cuentes de querer, cuidarte del ayer Y en nuestra vida, en nuestra piel, te duelas y verte Lo que fue perfecto y acordaron fiel Lo que me queda por decir, es como doy retentarte Ay, 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 oh, fuerte Como el verde ha nublado, como el tiempo es empezador Si, porque a diario te encendí, que bien grita el silencio, que bien duelen los recuerdos Si, porque todo habla de ti, que delicia tu sensualidad, que locura cuando te sentía muy de cerca Ahora que estás rico, pasa el universo muerto Nada pa' que tú te encarguen de querer, cuidarse del ayer Teniendo el mirar de nuestra piel, que duele así perder Si, porque fue perfecto y acordaron bien Lo que me queda por decir, ay como duele perderte Ay, 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 como duele Ay, 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 como duele perderte Sigue ¡Eso! ¿Dónde está la gente de Arroyo Concepción? Saludos a los amigos de la Feria 12 de Octubre, ahí en la pisa ¡Vamos, vamos! ¿Cómo dice? Digo, porque no se saca, por tal bar nuestro amor Porque aunque muere se acaba, en el infierno y al dolor De que falla y falla se, a currarte los ojos Ya me quiero encerrarme, a cometer la discusión Y nos grita dos cosas, peleamos sin razón Porque me da totaldad, paloma, necesito de tu amor Porque viste yo, que no se queda el error El que suena sufrir, el que pide perdón El que viste en casa, me queda beso el sabor Aunque te hace más fuerte, siento el perdedor Pero ya me cansé de tu gran humanidad Me preocupo yo quemar, de nuestra felicidad Los gritos en la tierra, no me van a perder Esta de sus caprichos, ya la voy a hacer Si me quedas callada, y me vas a perder Con sentimiento Con potencia Rófica Sé que falla y falla se, a currarte los ojos Ya me quiero encerrarme, a cometer la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das tu andad, paloma, necesito de tu amor Porque desde yo, que no se queda el error El que siempre son niñas, que piden perdón Porque evitan que acabe, que la ves tanto amor Que ya te hace más fuerte, siento el perdedor Pero ya me cansé de tu cuerpo en la humanidad De nuestro orgullo que mata, de nuestra felicidad Cuando quise en la tierra, me vas a perder En cuanto a sus caprichos, ya lo voy a hacer Y te quedas callada, hoy me vas a perder Y te quedas callada, hoy me vas a perder Eso ¿A dónde están las gentes? Sonderitas Las chingas, las chingas, sonderitas A ver, arriba la manito ¿Cómo dicen? ¡Eso! ¡Eso! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para su parejita bailadora! ¡Sí, Señor!